Muy bien, como hemos podido ver, se está ejecutando aquí una secuencia dentro del estudio, dentro de bojutsu, lo que es el botoken. Botoken es cuando existe, de una forma u otra, una secuencia de combate entre un arma, que es la primera a la que vence, en este caso es el bow, estamos ante un palo de aproximadamente 1,80 m de 6 saku, es decir, la medida de 6 saku, que es aproximadamente 30-31 cm, que por 6 suman 180, y un kenshi, que lleva una katana. En esta secuencia, en particular, vamos a ver cómo el bo-shi, el que maneja el bo, el que esgrime el bo, va a tener un control en todo momento de las distancias, aunque en determinados momentos va a llevar la iniciativa el kenshi. Entonces, comenzando con ello, por favor, sensei, va a partir, kenshi, de una situación de seigan no kamai, controlando la distancia, una situación en la cual hay una distancia suficiente, en la cual el bo-shi aún está manteniendo el control de la distancia. Va a llevar la iniciativa originalmente el bo-shi, va a realizar un movimiento de uchikomi, atacando sobre el kenshi, de forma que el kenshi va a realizar una geuke. Vemos aquí que la distancia está correcta para que el bo pudiera alcanzar, golpear sobre el kenshi, entonces tiene una defensa en la cual garantiza, en cualquier caso, que este impacto, que va a ser muy violento, el hara, la cadera, va a provocar de una forma u otra que el bo no traspase. En el caso que fallara, el bo permitiría no estar. Es decir, la defensa, el uke, por parte del kenshi, estaría bien ejecutado. En el siguiente movimiento va a realizar llevar lo que es la punta del bo hacia detrás para realizar un ataque en yoko uchi. De esta forma, alcanzaría de nuevo y kenshi retira, realizando un blocaje fushashuru sobre lo que sería la zona de impacto. Estaríamos en la misma situación, evitando y vemos aquí como el bo ship, también igual que antes, la cadera la está sustentando, lo que es desde su hara, va a llevar hacia sus escápulas, sus brazos y llevando, proyectando toda la energía sobre la zona extrema del bo. En el siguiente movimiento, es un movimiento en el cual va a intentar cambiar la dinámica del movimiento. Hemos realizado dos impactos de forma violenta a tiempo y ahora va a realizar una estocada con la punta del bo en el mismo movimiento sobre el rostro del kenshi. Por favor. Vemos ahí que el tiempo es totalmente diferente. Es como si fueran dos movimientos en tiempos equivalentes y el siguiente un movimiento muy rápido para estocar. Lo cual, el kenshi va a tener una dificultad muy especial para conseguir bloquear este impacto. Entonces, sale de un lado para defender sobre el otro. En esta situación, kenshi tiene garantizada su posición. Está en una situación relativamente más cercana, ha cortado distancias con respecto a Boshi y ahora es Boshi el que se encuentra en una situación complicada. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Es una cuestión fundamental. En cualquier caso, cuando el kenshi quiera vencer, va a intentar romper la distancia del metro ochenta del bo para entrar en una situación en la cual el bo ya no es tan capaz de realizar un movimiento violento que pueda alcanzar en la máxima expansión, en la máxima fuerza e impacto sobre el oponente. Entonces, ahora, el oponente, en este caso, kenshi, va a intentar realizar un ataque de Mako con la máxima violencia sobre el costado que tiene abierto. Es decir, había garantizado la posición. De esta forma, Boshi va a retrasar hacia detrás para realizar un Uchikomi, teniendo que garantizar la posición e impactando. Es decir, ha necesitado de una forma u otra de retrasar la pierna para después realizar un Uchikomi impactando sobre Mune, como vemos aquí, con una distancia adecuada. De esta forma, Boshi tiene garantizado toda la posición, tiene garantizado el Kamae y Kenshi está de nuevo en una situación complicada. De esta forma, va a realizar de nuevo un movimiento muy rápido, intentando alcanzar con Mako al oponente. De esta forma, Boshi va a realizar el mismo movimiento por el otro lado, retrasando, garantizándose la posición, moviendo hacia el lado, y Kenshi hacia detrás e impactando sobre Mune de nuevo. Este impacto va a garantizar que el Ken vaya hacia abajo y va a dar una oportunidad al Boshi, que la va a aprovechar. Kenshi, como no tiene defensa en esta situación, va a retrasar al Yodan Nokamae. Boshi llevará hacia detrás y realizará un Yakute Uchi sobre la zona de su cabeza y de su muñeca. Finalizando con esto, la técnica. Es decir, Kenshi, aquí, ha intentado defender, pero estaba en una distancia, a pesar de considerar que tenía la iniciativa, después del último momento, que no tenía ya defensa, pues ha entrado dentro de lo que sería la zona de ataque, la zona de acción de lo que sería el Buh, y él no tenía ninguna oportunidad, ninguna posibilidad, en ese movimiento, de garantizarse una defensa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.